Historia que te hiciste, historia por hacer, ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, De hermos y de cerca, nos traes hasta aquí, Llegó tu camiseta, de nada corazón, Los días que tú pruebas, son todo lo que soy, Mi amor de la saída, me asanta mi madre, Soy mucha, soy belleza, el grito me aprendí, Padre, 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 alamadé, Mi nada más, mi nada más, alamadé. ¡Gracias por ver el video!